Seguro de la vida, Toto no es tú, Toto es yo, todos somos Toto de su boca Era un día asoleado, gustaba una chica pero Toto es callado Toto pensó que ella era bonita, se llamaba Moniqua o se llamaba Xeniqua Él no sabía nada en su vida, no hacía nada en su vida Un día en la clase de ciencias, se sentía nervioso pero muy atrevido Ella era muy muy, muy hermosa, pero Toto es tonto, dijo hey hola hola Toto sentía muy avergonzado, ella le dijo porque eres colorado Él había llorado, pero en lugar de responder, él vomitó Más que una cabra, Xeniqua le dijo, Dios mío, no puedo ver Toto fue a la escuela La próxima semana, no estaba hablando con las chicas o su mamá Un día su maestro mandó a la clase, hagan estos proyectos con un compañero de la clase Señor Luna le dijo, hazlo con Xeniqua Toto corrió al baño, no hablaría con esta chica La semana antes, su corazón había sido roto Empezó a llorar, luego gritó, no podía hablar ¿Por qué me llamo Toto? ¿Por qué soy tonto? ¿Por qué soy torpe? Vida es un terremoto, también un golpe De repente oyo la voz de Xeniqua Toto estaba en el baño De las chicas Todos somos Toto 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 Todos somos Toto